La recta se la devuelve Stanton, a lo profundo de Letfield, la bola arriba, arriba, y lejos, honrón de dos carreras para Stanton, tomará el batazo a otro lado, a lo profundo, la bola arriba, arriba, y lejos, honrón solitario para McKinney, back to back para los Yankees. Myers, octavo y center fielder, Kainer Falefa, retira en la inicial, anota en carrera Álvarez. Nosotros tres equipos de esa división están en estos momentos en post temporada. Allí la línea de Maldonado que va a traer para la goma Abreu el corte de McKinney. Y el juego ahora 3 a 2. Volpi, y levanta allí el piconazo Bowers. Ahí el batazo, hacia a lo profundo del ride, la bola arriba, arriba, y lejos. Con ron solitario para Tucker, se empata el juego en el sexto inning. La conexión a la banda contraria por parte de Volpi. Va a anotar en carrera Mayder, se van arriba los Yankees. Cuatro carreras por tres. Peña conecta por tercera. Kainer Falefa, consigue un out. Y aquí la doble batanza. Allí el roletazo por el campo corto. Volpi, retiran en segunda. A Dubón. Y así llega el out 27. Con susto, logra llevarse la victoria a los Yankees de Nueva York. Cuatro carreras por tres. ¡Suscríbete al canal! Gracias.